Hey, hey, alquilados, falunco ¿Cuántas veces me dijiste que tú no te meterías con un tipo como yo? Pero ahora estamos solos y todo eso se te olvida y el orgullo donde quedó Colombia Y en esa cama todo el orgullo se quedó Y ahora el que diga soy yo ¿Quién iba a pensar que te iba a ganar la pasión? Que yo era mejor En esa cama todo el orgullo se quedó Y ahora el que diga soy yo ¿Quién iba a pensar que te iba a ganar la pasión? Que yo era mejor Tanto que decía que con un tipo como yo no se iba a meter Tanto que hablaba Y si escupas para arriba en la cara te va a caer Que lo que quiero es que te diga Tú Me creías un perdedor Ahora hasta quieres ser mi amiga Vine a rogarme un poquitico de pasión Y ya te moví esa piedra que tienes por corazón Tú volviste a los brazos del hombre aquel Aquí juraste nunca volverlo a ver No te puedo entender Tú me subestimaste y a un lado me echaste Pensaste que yo no tenía tu categoría Te equivocas Mira que me iría Que al lado mío tú terminarías Sigo un bye bye Ahora quieres que te dé amor Ahora quieres que te dé calor Pero como te conozco sé cuál es tu intención Bye bye Ahora quieres que te dé amor Ahora quieres que te dé calor Pero como te conozco sé cuál es tu intención En esa cama el olor duyo se quedó Y ahora el día soy yo Quien iba a pensar que te iba a ganar la pasión Que yo era mejor En esa cama el olor duyo se quedó Y ahora el día soy yo Quien iba a pensar que te iba a ganar la pasión Que yo era mejor Ya volvamos ya Tanto que decía Que con un tipo como yo no se iba a meter Tanto que hablaba Y si escupas para arriba en la cara te va a caer Mis palabras me decían que no Pero algo en tu mirada me decía que sí Que nadie más me da en el corazón Por eso no me sorprende verte atrás de mí ¿Cuántas veces tú dijiste que nunca te meterías con un tipo como yo? Pero ahora que estamos solos todo eso se te olvida el orgullo donde quedó En esa cama el olor duyo se quedó Y ahora el día soy yo Quien iba a pensar que te iba a ganar la pasión Que yo era mejor Que yo era mejor En esa cama el olor duyo se quedó Y ahora el olor duyo se quedó Y ahora el día soy yo Quien iba a pensar que te iba a ganar la pasión Que yo era mejor Alquilados Alquilados Farruko Fontana de Coruso Frank Fusha Ronnie Watt DJ Pax Alquilados Colombia Puerto Rico Colombia y Puerto Rico Qué rico Los capos de esta cuestión Eso es pura, pura playa Hay más playa, más playa Más playa Ya ven a ver Alquilados